y ya estamos de regreso en esta transmisión especial tenemos el placer de recibir a nuestro amado fernando javier en nuestro estudio fernando el squash espiritual buenos días fernando cómo estás anoche me escribiste estuvimos conversando un rato y quiero que sepa fernando que estoy aquí con todo mi amor y con todo mi cariño me encanta escucharte me encanta cómo hablan los españoles y su energía y tú eres una de esas personas que estoy segura que va a ser hoy mañana y siempre muy especial para mí así que bienvenido a levantar esos ánimos a pasarla rico a divertirse como digo yo en venezuela machete machete que viernes y este fin de semana la vamos a pasar rico yo estoy segura cómo estás tú buenos días muy buenos días muy buenos días buenas tardes de españa aquí estamos con energía intentándolo absolutamente todo si es cierto norqués de que de que bueno me ha pegado me ha pegado hermano que que para la gente ya la mayoría de personas sabe lo que pasó pues hoy anoche ha habido un momento de irregularidad energética ahí y claro doy tanto a la gente que a veces me olvido de mí y me he descuidado pero no pasa nada no pasa nada fernando sabes que nosotros los seres humanos hay días a mí me pasa a mí me pasa que de repente estoy feliz muerta de la risa y a los segundos estoy llorando y tengo rabia y me pego gritos y pero sabes que yo tengo la solución siempre que me pasa eso voy al gimnasio me monto en la bicicleta escucho la música todo volumen comienzo a gritar a reír para soltar y relajarme yo siempre digo apelar los dientes aunque nos falte uno y ahora con el tapabocas es perfecto porque nadie se da cuenta así que para adelante para adelante que todo va a estar bien muchas gracias y para adelante como como los de alicante y aquí estamos para que preguntes absolutamente todo lo que quieras que además hoy norquís tengo una predicción al final que eso sí quiero que todos los venezolanos estén pendientes de lo que vuestro amigo fer os va a decir o sea bombazo de los buenos bombazos lo hace tiempo que no decimos así es ya 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 y mira venezuela va a tumba va a temblar y no de un terremoto de verdad en venezuela va a temblar y no de un terremoto sino de lo que voy a decir pero no será por naturaleza verdad sino por otras cosas y otras noticias sobre todo la noticia que dio susana esta mañana de los lingotes de oro yo me pregunto muchas cosas en mi cabeza hoy y gestiones donde gestiones cuáles tanta gente necesitando en venezuela y pasándola mal y para qué se utilizan esos lingotes de oro en venezuela bueno hay muchas muchas preguntas que quedan por ahí pendientes pero fíjate fernando que hoy tenemos dos personajes de la política que vamos a analizar a través de la numerología y el primero de ellos es julio borges él es nacido el 22 de octubre de 1969 es un político y abogado venezolano y comisionado presidencial para las relaciones exteriores de venezuela designado por juan guaidó que nos dices tú por favor de julio borges esta mañana fernando pues mira julio borges tiene números muy muy interesantes porque nos indican estabilidad movimiento de energía y un momento de expansión también es cierto que él está meditando está en un momento de una situación como hay que decidir pero quiero decidir por mismo sabes él está trabajando está dando mucho y nos espera alguna sorpresa de él durante este 2021 tiene el equilibrio tiene la energía y tiene las ganas de trabajar si es cierto que es una persona muy muy emocional y aunque la independencia realmente está como muy a favor suyo a veces los sentimientos le pierden y yo creo que por eso él en muchos momentos ha podido perder mucha posición por estar muy pendiente de los demás y no de él mismo y eso hace como que desconectarse hace de no centrarse pero este año hablan de que nos va a dar alguna noticia interesante a nivel laboral y político en venezuela eso está chévere e interesante fíjate tengo a otro personaje él es rafael ramírez nació el 4 de agosto de 1963 es ingeniero político escritor y diplomático venezolano entre 2002 y 2013 se desempeñó como ministro del poder popular de petróleo y minería y como presidente del petróleo de los petróleos de petroleros de venezuela dios santo durante 2004 y 2013 que dice la numerología sobre este personaje mi fer o mira tiene un 4 tiene un 4 y un 5 que significa mira a nivel numerológico el rafael no está en su mejor momento veo muchos despistes veo muchos escuadres le veo como muy desorganizado y eso hace que realmente él pierda el control seguramente este año él haya perdido dinero le hablan de poder y de fuerza le hablan de empresas seguramente él sea empresario y tenga empresas tanto en el interior de venezuela tanto en el exterior pero hablan de pérdidas monetarias y momentos en como él no está totalmente convencido de seguir de por donde para arriba para abajo esta excepción como caótica a nivel energético ahora es persona dura dura de pelar tiene mucho carácter y sobre todo realmente lo que indican que hay un momento que va a perder el control entre abril y mayo algo ahí va a hacer que él caiga y que tenga algún detonante incluso también le hablan cosas a nivel sentimental y de hijo seguramente lo desconozco vale pero los dos luego me corregís eso sí o no pero seguramente él sea padre y también haya discusiones a nivel familiares ayayay pobre le toca duro entonces fíjate el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela diosdado cabello pidió el pasado miércoles 10 de febrero al ministerio público del régimen abrir una investigación en contra del medio independiente efecto cocuyo qué te dicen esas cartas fer bueno vamos a ver a ver qué 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 intenciones tiene el lado cabello porque todos sabemos realmente quién es el lado cabello y vamos a ver si realmente a ver si tiene buenas intenciones o simplemente realmente es por lo que yo siento que creo mira ya ya está en la carta del colgado la carta del loco yo creo que realmente aquí el emperador ay dios mío la carta de qué mira está el colgado el loco y el emperador ay dios mira él tiene ese maría vamos a hacerle publicidad para que no se queje para que yo dado no te quejes que te hacemos publicidad en btv mira tienes un programa que se llama el mazo dando que invitamos a que lo veáis un maravilloso puzzle que haces porque es que puedo hacer siempre como un puzzle y que te vas metiendo con la gente cosas que realmente hipotéticamente dices la verdad mira el problema que yo hago cabello está en un momento de transición también para él donde el colgado el loco nos está indicando que estás perdiendo el equilibrio a nivel mental y psicológico él tiene caída él lo que dice es simplemente para llamar la atención pero ni le va ni le viene a la pregunta norkis que tú me has hecho hace unos segundos vamos que realmente él dice lo que le da la gana pero sin saber lo que está diciendo por eso realmente tiene ahí el colgado y el loco donde está perdido está perdido un abismo un abismo de poder un abismo en que realmente las energías caen decaen y donde yo realmente le veo decayendo este 2021 así que diodo cabello céntrate céntrate en darme más al pueblo el tiempo que te queda porque te queda muy poco tiempo bueno y ya lo dijo fer fíjate guaidó ratificó disposición de usar recursos para acceder a vacunas anti covid la OPS anunció que se están concertando avances para que venezuela pueda obtener tratamientos de inmunización por medio de la estrategia covax como ves esta acción de guaidó ay 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 como ves esta acción fer a mí se me empieza tú sabes cuando escucho hablar del otro personaje se me empieza a poner todo esto tenso bueno guaidó mira fíjate las cartas como cambian primera carta la carta del sol vale ahora segunda carta es la carta del diablo que es la del bicho y tercera son los o las personas que desgraciadamente siguen abandonando lo que es venezuela entonces él realmente está en una lucha donde está intentando coordinar todo lo posible desde su parte o donde lo dejan vale entonces realmente él está luchando para que las circunstancias se den si va a ser complicada y difícil teniendo realmente un régimen donde económicamente y financieramente no va a poder hacer mucho así que ahí va a ser un desgaste para juan guaidó donde sabe que mientras que esté él no va a poder dar más y donde desgraciadamente mira las cartas que salen ahora lo voy a decir desgraciadamente juan guaidó no va a poder dar todo lo que quería tenemos ahí los enamorados y al llegar lo bueno y lo fuerte para venezuela la justicia la roda la fortuna la torre lo que nos indica realmente una caída realmente energética a nivel lo que es de la vacuna en venezuela tenemos el papa el ermitaño la templanza la luna y la muerte lo que representa nada puedo hacer por el pueblo venezolano a través de la vacuna y tenemos ahí el carro el colgado y el loco a través de la fuerza los intereses económicos son tan grandes en venezuela que no puedo negociar con el régimen lo que quiere decir aquí norkis tenemos un grave problema con el tema de la vacuna porque aunque él va a luchar y va a intentar realmente buscar los medios de traer esa vacuna de poder apoyar al pueblo venezolano no se lo van a permitir desde el régimen venezolano así que tenemos aquí un dilema familia cuídense cuídense mucho durante unos meses porque viene pelea dura entre la oposición y el régimen hay cosas que no me gusta mucho escuchar porque bueno de que vuelan vuelan y las cartas están diciendo cosas que venimos viendo desde hace mucho tiempo nosotros vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más fer pues aquí estoy esperando Nous vamos a ir a un corte comercial Que es rica lo pronto Él viene la Bite